Lamentablemente la tradición de nuestro país ha sido siempre intervencionista, hasta prácticamente ayer. Y a ello debemos de achacar el tradicional relativo subdesarrollo de España respecto del resto de los países de la Unión Europea. En España tradicionalmente ha estado mal visto ser empresario. Se ha perseguido la función empresarial. Pero además desde hace siglos, desde el siglo de oro. Vean ustedes las obras clásicas de nuestro siglo de oro. Las tres salidas del joven español del siglo XVI eran iglesia, mar o casa real. Era por lo que cualquiera lo perseguía. Iglesia, meterse en la iglesia. Mar, irse a las Américas a hacer fortuna. O casa real, servir al rey en los tercios. Nadie se planteaba como ideal en la vida trabajar en el campo, en un pequeño taller artesano o dedicarse al comercio. Entre otras cosas, porque si alguien se suciaba las manos trabajando, se dedicaba al comercio o desarrollando un pequeño taller de artesanía, era clarísimo que enseguida le iban a calificar de cristiano nuevo. Es decir, a relacionarle con judíos y moriscos, que eran los que se dedicaban a las labores comerciales y empresariales. España se pasa casi 800 años luchando contra los invasores musulmanes. Américo Castro, en la realidad histórica de España, explica cómo esos siglos, siglo tras siglo, sin darnos cuenta, terminamos mimetizando los peores defectos de nuestros enemigos. La guerra santa contra el infiel, que es característica del Islam, la terminamos nosotros internalizando. Y cuando expulsamos al Islam, tenemos que seguir luchando contra el infiel. Sea en el norte de África, o sea en América, o sea dentro de nuestras propias fronteras. Persiguiendo al infiel, no nos damos cuenta que nos hemos convertido en una especie de cristianos islamistas. O la obsesión de la pureza por la sangre, propia del pueblo judío, también la terminamos internalizando. Es que no se podía conseguir ningún puesto público de relevancia, sin un examen de pureza de sangre, certificado. Todos estaban falsificados, etcétera, porque si hay algo que caracteriza la sangre de los españoles, es que está súper mezclada con la de judíos y moriscos. En España no hay una revolución liberal, salvo muy fugazmente la gloriosa revolución de 1868 y que dura poco. La restauración canovista es una restauración de intervencionismo, de arancel, de reglamentación. Y para qué hablar de la de Primo de Rivera, de la dictadura de Primo de Rivera, o la república, fugaz. Y en general Franco, intervencionismo y socialismo, puro y duro. Solamente a partir del plan de estabilización se abren un poco las ventanas al oxígeno de la economía de mercado. Y con unos resultados muy brillantes. Pero las principales instituciones, la seguridad social o la gran rigidez del mercado laboral de España, que son herencia de Franco, no se desmontan. De manera efectiva, por ninguno de los gobiernos democráticos. Se mantiene el intervencionismo. Y solamente cuando España ha entrado en la Unión Europea, en términos relativos ha aumentado la libertad económica. Y ha tenido un efecto espectacular en el desarrollo económico de nuestro país. Aún así, todavía, si las últimas encuestas que se han efectuado entre los jóvenes universitarios, el ideal de ser empresario es un ideal que todavía no cuaja en España. Pocos jóvenes quieren ser empresarios. La mayor parte quieren que papá Estado le solucione la vida. Hacer unas oposiciones, conseguir un trabajo fácil, no asumir riesgos, tener todo garantizado. Esto con otras características culturales. Después, decía Montesquieu, que los tres pecados capitales del español son la pereza, la crueldad, miren ustedes los desastres de la guerra de Goya y la envidia. Y en España pues está mal visto tener éxito y enseguida despierta envidia. Somos muy envidiosos. Esto choca culturalmente con otros países. Si van ustedes a Estados Unidos, en Estados Unidos se admira el triunfador. Yo he vivido en Estados Unidos tres años. En cuanto una persona triunfa, todo el mundo quiere ayudarle a que siga triunfando y además se considera un modelo a seguir. En España, miren, en España solo te dan un premio cuando te has muerto, a título póstumo, o si se entra a todo el mundo que tienes un cáncer terminal. Esta es la envidia que hay en nuestro país que importantísimos premios de tipo, no voy a decir nombres, es Vox Populi, se sabe que hay que dárselo a un extranjero. Porque como se le da a un español, o cada vez que se le da a un español, se hacen ronchas entre los colegas de envidia. Y esto también influye mucho en el desprestigio de la función empresarial y del espíritu emprendedor en nuestro país. Sin embargo, las cosas poco a poco van cambiando. Si comparamos la situación en nuestro país con la que había hace 30, 35 años, cuando yo empecé en mi vida académica, desde luego que se ha avanzado y bastante en la buena dirección, aunque todavía nos queda mucho camino por recurrir. ¿Y cuáles son las medidas esenciales? Este es un artículo importante que publiqué, se publicó en varios sitios, en el país, en el mundo, etc. Se titulaba Un programa para la reforma de la economía española. La verdad es que lo publiqué hace 30 años y siempre todos los años repito lo mismo. Entonces decía acabar de inmediato con la inflación y reducir el gasto público. Después hemos entrado en la Unión Europea, la responsabilidad de la política monetaria ya no es española, sino europea, pero el objetivo de que no haya expansión crediticia sigue siendo prioritario para evitar las crisis. Y la reducción del gasto público, la austeridad del sector público esencial. En segundo lugar, menciono en el artículo la liberalización al máximo de la economía y especialmente del mercado laboral. Es aquí donde más tenemos que avanzar. España siempre tiene una tasa de desempleo que viene a ser el doble de los países de su entorno, precisamente porque tenemos un mercado laboral que es el doble de rígido. Y todo el mundo sabe lo que hay que hacer y nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato políticamente para mantener la paz social. Es una manera eufemística de explicar los problemas que evidenció la escuela de la elección pública que hemos estudiado hoy. En tercer lugar, hablo de la disminución de los impuestos. Aquí se ha avanzado algo, sobre todo a partir de los años de Aznar. Hubo una reforma, se bajó el impuesto progresivo sobre la renta, el tipo máximo del 56%, se redujo al 40%. En consecuencia con todas las reformas fiscales de los países occidentales, a partir de la revolución de Reagan en el ámbito fiscal, se eliminó el impuesto de facto de sucesiones en casi todas las comunidades autónomas, se ha eliminado por el Partido Socialista el impuesto del patrimonio el año pasado, etc. Se ha avanzado algo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Aunque ahora, con motivo de la crisis, se ha aprovechado para subir el IVA del 16 al 18% y también, una medida muy equivocada, incrementar el impuesto sobre las rentas del capital mobiliario. Que es justo lo contrario de lo que había que hacer, porque lo que hay que hacer es fomentar ahora la acumulación de capital. El día de mañana, cuando vean ustedes un político que defiende disminuir el papel del Estado, reducir el gasto público, disminuir los impuestos, liberalizar la economía, especialmente el mercado de trabajo, a ese es al que hay que votar, porque ese es el que va en la buena dirección. Lo que pasa es que, tristemente, pocos serán los políticos que digan eso y, además, si lo defienden, serán con timidez y poco es lo que podrán hacer. Pero, por lo menos, tenemos una orientación de qué es lo que es correcto y lo que es adecuado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!